¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! La panenca, medio disfrazada, pero fácil para el 1 a 0. Tercero de la temporada para Cristiano, ¿eh? La verdad que muy sencilla, lo hizo ver fácil. Pero lo ejecuta de manera extraordinaria Cristiano Ronaldo. Hace una pequeña pausa antes de atacar la pelota al final. El alquero se mueve intentando adivinar y lo aprovecha muy bien asegurando por el centro de la portería Cristiano Ronaldo para... Yo creo que será por Angelo, ¿eh? No veo a Sadio fuera del juego. Cuidado, acá la oportunidad, el gol, qué lindo gol. ¡Qué linda definición! ¡Qué lindo gol acá de Salem! Se les escapó por la izquierda y define de manera maraca. Estefano Pioli, pero gran jugada, ¿cómo la comentas? El pase filtrado es extraordinario, pero el que marca el pase es el lateral izquierdo Salem. Es Manel que habilita y después la definición es exquisita, ¿eh? Que es la salida del portero, digamos que no le deja otra opción, pero después hay que ejecutar bien. Negalés va contra Rabi. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para acá. El centro atrasado. Talisca. ¡Golazo! ¡Golazo de Talisca! Le cayó a la buena hora, sí. Y define perfecto para el jaque mate. 3 a 0 arriba al Nacer. Pero ¿a quién manda callar Talisca? Mira, es un pase con toda intención. No hay fuera de lugar. Muy bien Laporte, que ya lo había intentado con Algarer en el sector de la derecha. Ahora busca a Mané. Y en el mano a mano es paciente, Mané. Simplemente mueve la pelota. El movimiento de Cristiano Ronaldo distrae a dos defensores. Mira cómo el movimiento del portugués atrae a los dos centrales, abriendo el espacio en diagonal hacia atrás. Mané tal vez... Mírense, mírense, otro fío. Mírense, el 903. ¡Qué bien la deja entrar yo, ¿no? Sí. Fíjate cómo antes de que venga el pase, detiene el... Mírense, otro fío. Mírense, otro fío. Mírense, otro fío. Mírense, otro fío.